Tras la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad y otras salas de apelación, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo ha otorgado una petición de debida ejecutoria a la planilla encabezada por Jorge Rodas y ha ordenado a la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco que les dé formal posesión de sus cargos en la Junta Directiva. Según se indica en la resolución, una vez dada la sentencia donde se ordena dar posesión a la nueva Junta Directiva, se establece que la orden debe ser cumplida, por lo que ordenan a la Asamblea reunirse el próximo martes 29 de noviembre y así juramentar y dar posesión de los cargos a Rodas y demás integrantes. De no hacerse esto, la Sala indica que se certificará lo conducente, es decir, se notificará al Ministerio Público para que esta proceda con una investigación contra quien corresponda por el incumplimiento de la orden dada. Con anterioridad, el Comité habría indicado que no podrían darle posesión a Rodas, pues dada la suspensión emitida por el Comité Olímpico Internacional contra Guatemala, la Asamblea no se encuentra en funciones hasta que dicha suspensión sea levantada. Gracias por ver el video. Gracias.